¡Hola! ¿Qué tal todos ustedes? Bienvenidos a este subprograma Ideas que Innovan. Mi nombre es Mercy Karina Ostos y hoy tenemos un programa espectacular, lleno de color, de mucha creatividad y eso solamente nos lo dan a nosotros nuestros maravillosos globos. Hoy vamos a trabajar una técnica especial, una técnica donde ustedes van a poder hacer volar su imaginación, jugar con sus hijos, créanme que esa parte es muy muy importante para que ustedes hagan de sus eventos ocasiones totalmente distintas, especiales y maravillosas. Sin más preámbulos los invito a que vayamos y consigamos lápiz y papel y estos son nuestros materiales. Ya tenemos listos nuestros materiales y ahora vamos a empezar a trabajar. Muy importante, muy importante tener la disposición en nuestras manos y en nuestras mentes para que nuestro proyecto salga como queremos. Hoy vamos a trabajar una técnica nueva, vamos a trabajar con nuestros globitos 260 en cristal y vamos a trabajar con nuestros globitos 160 en otro color, en el color que más nos guste. Hoy vamos a trabajar una flor hermosa que nos va a servir para cualquier ocasión, un bautizo, una primera comunión. Vamos a jugar con los colores y vamos a hacer de esta técnica ese lugar hermoso, ese detalle maravilloso en todas nuestras fiestas. Sin más preámbulos vamos a empezar y vamos a hacer algo muy sencillo. Nuestro globo 160 es un globo mucho más delgado que el 260. Lo que vamos a hacer es de forma muy lenta, muy despacito, vamos a meter nuestro globito uno adentro del otro. Hay personas a las que les cuesta un poquito más, yo les digo que lo tomen de la punta y vayan halando y así mismo van haciendo que llegue al fondo donde necesitamos. Cuando ya lo tenemos así, es hora de empezar a trabajar la parte de la globoflexia. Recuerde que llamamos globoflexia a hacer torsiones y a formar figuras con nuestros globos. No se les va a olvidar nunca eso porque a veces nos preguntan, bueno, ¿y por qué globoflexia? Globoflexia porque hacemos torsiones y armamos figuras. Vamos a poner nuestro inflador y vamos a inflar primero la parte del globo de afuera. Dejando más o menos unos siete dedos sin inflar. Ya habiendo hecho esto, lo que voy a hacer es de forma muy cuidadosa, voy a empezar a inflar mi globo de adentro sin dejar que el aire se escape. Lo voy a hacer de forma despacio para que podamos trabajar. Recuerden apoyarse con sus manos, con las uñas o hay infladores que son un poquitico más delgados que nos van a ayudar. Esta parte se nos complica un poquito, pero pues no es difícil tampoco trabajar. Igual si se sale el aire de nuestro globo, lo que vamos a hacer luego es rectificar. Por ahora nos interesa inflar el globo de adentro. Siempre vamos a acomodar, cerramos paso de aire para que no nos vaya a molestar. Llevamos acá, acomodamos y empezamos a inflar. Vamos a retomar porque se nos salió el aire. Volvemos, acomodamos. Cuando esto les suceda, no pasa nada, no se estresen, esto es fácil de arreglar. Simplemente acomodan el globo otra vez hacia un lado, ponen su inflador adentro y volvemos a inflar. ¿Esto qué ventaja nos va a dar? Nos va a dar la ventaja que vamos a poder trabajar de forma más fluida el globo de afuera porque como ya está dilatado, es mucho más fácil. Siempre el globo de adentro va a ser un poquito más difícil de colocar porque es mucho más delgado. Vamos a cerrar el paso de aire y nos vamos a ayudar con nuestras manos a poner el inflador. Aquí ya lo logramos, acomodamos la segunda boquilla, jalamos para que quede perfecto y podamos trabajar. Siempre sostengan muy bien y vamos a empezar a trabajar. Cuando ya lo logremos, vamos a empezar a que el aire del globo de adentro salga un poquito para que sea más cómodo trabajar. Solo el del globo de adentro, solamente el del globo de adentro y el globo de afuera, solamente el del globo de afuera, perdón. Ahora, voy a hacer mi amarre y voy a empezar a trabajar. Si se dan cuenta, ya tenemos un globo dentro del otro y vamos a empezar a trabajar burbujas de seis dedos. Como tenemos el aire muy bien acomodado, va a ser mucho más fácil trabajar, es mucho más suave. Siempre hacemos primero el de adentro y luego el de afuera. Recuerden pasar sus cierres por en medio para que podamos trabajar sin ningún tipo de problema. Nuevamente medimos seis dedos. Venimos hacia el centro. Importante que hagan sus giros de forma contundente para que no tengamos problemas luego a trabajar. Vamos acomodando siempre nuestro aire. Volvemos. Cuatro. Seis. Y en este caso lo vamos a trabajar de cinco pétalos. Si ustedes quieren trabajarlo de seis pétalos, tienen que dejar el globo de adentro un poco más inflado para que puedan trabajarlo. Si no, lo pueden trabajar de seis pétalos, de cinco pétalos y no pasa nada. Tomamos nuestro último globo, nuestro último pétalo, lo llevamos al centro. Y de forma delicada vamos a ir pasando nuestro excedente de tal forma que podamos armar nuestra flor. Entre más vueltas le demos al centro, va a ser mucho más fácil que no se nos vaya a escapar el aire. Vamos a tener una flor así. Vamos a acomodar. Importante que ustedes manejen los espacios, que se den cuenta que quede simétrico. Y aquí nos vamos a apoyar de una tijera. Con la tijera vamos a quitar el excedente en la punta, vamos a soltar el exceso, y aquí vamos a hacer simplemente un pequeño nudo que nos va a servir como agarre. Llevo al centro, acomodo, y ya tengo la primera parte de mi flor terminada. Pero toda flor necesita un tallo y un centro. Vamos a poner nuestra parte aquí, vamos a utilizar un globo amarillo que nos va a servir para hacer muchas flores. Vamos a volver a poner la boquilla en la boquilla de nuestro inflador. Y de esta forma voy a hacer una salchicha pequeña. Para amarrar tomo el aire y amarro. Vamos a continuar y lo primero que vamos a hacer es hacer una pequeña burbuja así que la vamos a convertir en un pellizco. De estas mismas vamos a realizar tres dos y tres. Vamos a llevar el amarre atrás y vamos a acomodar de tal forma que me queden cruzados. Voy a tomar la colilla que me sobró, voy a hacer una torsión aquí y voy a soltar. Recuerden no botar todos los excedentes porque esto les va a servir para nuevos proyectos. Importantísimo que los guarden, los tengan a un ladito. Todo eso nos va a servir y nos va a funcionar muy bien. Voy a tomar el centro y lo voy a llevar con cuidado dentro de mi flor. Con cuidado adentro de mi flor. Y voy a tener así un centro hermoso para mi proyecto. Para la parte del tallo voy a trabajar la misma técnica. Voy a meter un globo dentro del otro. Hay veces que es mucho más sencillo que otras veces. Aquí lo estamos ya terminando. Llevamos al centro y acomodamos. Y vamos a hacer un truquito que les va a servir para muchas, muchas cosas. Vamos a tomar la parte no del inicio sino del final y voy a hacer un nudito. Lo voy a llevar bien hacia la punta, lo más a la punta que yo pueda porque esto va a ser el éxito de lo que yo voy a hacer. Y ahora se van a dar cuenta qué es lo que pasa cuando hacemos este amarro. Voy a poner la boquilla, acomodo y si ustedes se dan cuenta automáticamente mi globo empieza a tomar una forma en espiral. Cuando hacemos esto voy a dejar que salga el 60% del aire de mi globo porque necesito que el globo de adentro pueda inflarse sin ningún problema. Recuerden que vamos a sostener el aire de uno y vamos a acomodar la boquilla del otro. Acomodamos ponemos nuevamente nuestra boquilla adentro y vamos a empezar con el inflado del globo de adentro. Así. Voy a dejar escapar un poco de aire para poder amarrar de forma más cómoda y así voy a hacer que me quede automáticamente entorchado sin tener que hacer la técnica que hacíamos antes que era inflar, dilatar y enrollar en un palo en la mano en algo para que me quedara de esta forma. De esta manera lo voy a hacer mucho más rápido y lo voy a hacer mucho más bonito. Voy a traer mi proyecto y de uno de los excesos del más grande voy a hacer mi amargo. Voy a tomar mi tijera y voy a quitar el exceso. De esta manera yo ya tengo una hermosa flor para decorar esos espacios que tenemos en los rincones. nos sirve para decorar los arcos las columnas para hacer sombreros para las niñas para muchísimas cosas más. Hoy tenemos como invitado también a Col Revistas que nos está regalando unos premios espectaculares no se los pueden perder queremos saber que ustedes están con nosotros y háganse notar obviamente por redes sociales que es el lugar donde ustedes nos cuentan qué quieren ver qué les gustaría aprender nos dejan esas tareas espectaculares que obviamente estamos muy atentos a resolver y hacer para todos ustedes para que este programa sea de ustedes. De esta manera me despido de ustedes quiero contarles que ustedes me pueden encontrar en redes sociales como Diversiones Gemmercan Eventos o mi teléfono al 321-341-0174 para mí fue un placer estar con todos ustedes espero que nos veamos en una nueva oportunidad en este su programa Ideas que Ignoban. Chao. Chau.